El sol brillaba en la pasión Ropas negras me quieren hablar Ay, querida, ¿cómo estás? Qué buena suerte tú me das Esas miradas que tanto añoré Esos impulsos que vienen y van Te repito y no todo Y en un gesto me hace gritar Y en un gesto me hace gritar Te repito y no todo Y en un gesto me hace gritar 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 Y en un gesto me hace gritar